Ahora lo vamos con Nataniel Plata, pida terreno, pida más de diez novios que le dé su gusto Ok, pida su deseo, pida su deseo Está con el novio por si acá, solito Le va a ayudar el novio, le va a ayudar, le va a ayudar, listo? Creu, 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 creu Seco, 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 a su esposo, muy bien Ahí está el hombre que la domina Bienvenida a Nataniel y a su esposo esta noche Y a todos sus amigos que vengan a compartir Este día tan especial con Nataniel, felicidades, felicidades Nataniel Que tome ella, que tome su cumpleaños a ella nuevo Muchas bendiciones, bolitas, felicidades Felicidades Nataniel Y ahora, lo más importante un baile Y dale Y choque, y choque, y choque, y choque, y choque, y choque, choque, choque Y le toca va a col en dos, y le toca va a col en dos Y toma, 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 toma Fuerte los aplausos para Nataniel ¿Dónde estás los amigos? Los amigos con los aplausos Los aplausos para Nataniel Baila con el cumpleaños Con el esposo Con el esposo, que bonito Que bonito, felicidades Bien mamá Esto es lo que pasa, esto es lo que pasa En discoteca Nico Vení, haces tu cumpleaños aquí Discoteca Nico Nataniel, más les saluda la cámara Ahí está, la están pasando Espectacular, listo ¡Chao! ¡Vamos!